¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Ay! Miren esta... ¡Mira! ¡Mira! Fíjense que ahora unos chicos tomaron la iniciativa... Tomaron la iniciativa de venir a... Entonces hay que darle reposito, ¿eh? Fíjense que unos chicos por ahí tomaron la iniciativa de venir aquí a limpiar... ...de venir aquí a limpiar este... donde pasan, donde se van los miradores... Así que nosotros también venimos a trabajar... ¡Miren todo esto que viene aquí! ¡Y yo lo he hecho! ¡Yo he limpiado! Yo traje un corvo, me levanté a las 6 de la mañana... Va, pero para ver si es cierto vas a demostrar y dejarle el corvo... No, es que yo no sé cómo se agarra el corvo... Oye, entonces no sé cómo ha hecho todo eso... No, era mentira, hermano... Yo no sé, yo antes ni sé cómo me llamo... Esa es paja... Y caminando... Vení pues, vení porque le he traído al muchacho... Dejas, porque... Como ellos... Hemos traído a los trabajadorcitos... ¿Dónde puede ser? Estos son mis trabajadores... Entonces los muchachos tomaron... ...y voy y el chichicaste lo van cortando... Yo creo que... Yo creo que mejor hubiéramos traído una... ¿Cómo se llama? Va, que el chichicaste ya no pica... Ah, mira, hace eso lo que dice Mércabo... Que te metes en una boladita de chichipince... Dime... Con la tortera... Con el dedo... Con el nariz... ¿Nariz? Sí... ¡Eh, bruto! Peor que con chichicaste... Hola, guapo... Miren, del chichicaste es esto lo que pica, ves... Ajá... Es que el palito brote no pica... No, sino que... Este... La hojita... Aquí te puedes volver a... La hojita... Aquí te puedes volver a... Sí, pues... Miren, yo he venido aquí a limpiar más... Uy, pero quizás como que sobresale algo a la hojita... Estos concertos son mis trabajadores... ¡Mirale! ¡Una galleta! Vos sabés que nos hizo falta una araña... Ajá... Para limpiar... Ajá... Vamos a la cruz, mamá... Mira, bruto, piensa... No cuantas a subir... No cuantas a subir... Yo últimamente... Si he caminado un montón... Es que... Yo también... Desde el... Quiero verte a mí... No, no, pero... ¿Vos has puesto en la de cuota que te quedaste? Porque... Yo todavía... Desde el... Desde el día... 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 Igual que yo aquel día... Imagínate que caminé... De allá del mirador... De aquel... De hacia allá... Donde vamos con las... A las cuadras... Ajá... Qué bruto... Este ataque ustedes... Sí... Yo creo que me dijiste... Que había sido por allá... Sí... ¿Y el grupo? En Cafetal... Imagínense... Si el día... Que hubiese tenido el accidente... Hubiésemos... Por aquí... Qué bruto... Entonces... El chichicaste... Me voy... ¿Qué? Pasó... No... ¿No has ocultado una semana? Aquí... No... Tal vez hubiera que avanzar... Oye... ¿Y tu hermano? Por aquí... Por el cine del chichicán... Vamos a caminar... Yo... En el chichicán... Si hubiera quedado... Trabal... Pues sí... ¿Por qué? Pero... Por la vuelta... Porque... Ya lo que te jodió... Aunque aquí se pone charcoso también... Pero ya te fijaste... Vos que lo rellenaron... Ajá... Ah, ya... Ahora cada que paso por allá... Ustedes... Me recuerdan... Y a qué vas por allá... Dejate que yo creo que alguien... Se dio cuenta... Yo creo que alguien se dio cuenta... De lo que pasó... Y la Valeria... Y por eso rellenaron... Como dices... Oh... ¡Gracias! Como para que dice... Como que... Como dijeron... Esta gente inmadura... No es que se puede matar aquí... Entonces... Eso no es inmadurez... Si... Es parte de ser inmaduro... Y responsable... Es... La responsabilidad... Que tiene una persona... Pero inmaduro... Es inmadurez... Si... Es inmadurez... ¿Por qué? Es inmadurez... Porque me pensaste... Acordate que... O sea... Por algo... Es que frenan todos los carros ahí... No... Es que no... Por eso... Por algo... Que no tenés precaución... Está bueno... Porque cuando estás listo... Es cuando la gente más... Tiene que tener más cuidado... Está bueno... Es verdad que no lo aceptes... Está bueno... No... No... Es que a mí... Lo que me da mal... Es que me pongo... ¡Ay, caray! Pues sí, miren... Esto que andan haciendo... Es para que... Cuando vienen los turistas... O sea... Porque a veces... Los... No se topen con chiquitas... Ajá... Y porque a veces... Se encuentran dos carros... Y como la calle es bien estrecha... Acordate que se tienen que topar... Y... Y peligroso que los turistas se... En buena onda... Ellos tomaron la iniciativa... De venir a limpiar aquí... O sea... Nadie les está pagando... Nadie les está... Dando nada... Simple y sencillamente... Porque... Porque quieren ver bien... Pues si quieren que cuando la gente... Venga a Taco... Encuentren... Esto bien como... Bien ordenadito... Así que... Como esta es la ruta... Que ellos utilizan... Para ir allá... O sea... Pero no es como que... No... Porque no es como que... Responsabilidad de ellos... No... Pero... Tampoco de la gente... Esto... Porque estos son terrenos... De propiedad privada... No... Pero es en realidad... O sea... Como la calle pública... La calle pública... Entonces lo público... Le pertenece a la alcaldía... Y acuérdate que... Yo... Yo creo que ellos pagan impuestos... Entonces... Esto es lo que tendrían que tener ellos... Mantenimiento en las calles... Miren... Ya viene aquel pues... Creo... No sé... Ya... Ya... No... Ya no trae... Si trae... Escucha... Tum... 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 Vida... Bien... Comerías... Lararirala... Lararira... Lararirala... Lararira... No mucha... No sé si porque están picando eso, va que pica como aquí No hombre, esos son los zancuditos No, no son zancuditos No son zancuditos Es que nosotros queríamos ayudar pero nos dijeron No, no, ustedes no, gracias No, es que como yo traía el corvo Porque yo venía bien preparada Las aguitas locas Ya se vinieron acá Solo los cadáveres No, hay basura aquí, mira, eso no me gusta Más que el, se ve bien Yo soy del tipo de personas que pelea con la gente en los buses Cuando de repente tiran basura en la calle Y yo les digo Yo solo digo algo Últimamente todo el mundo me anda haciendo burla Por mi visita pero es que no sé O sea, no me reía así, no sé por qué me río así ¿Por qué te gusta? Porque soy falsa No, no me reía bien feo O sea, más de lo normal Porque me río feo Pura ardillita me anda riendo Me reía, me reía yo bien feo Como que era Bob Esponja No, peor que una cabra quizás Pero ahora Solo que me hagan reír No, solo que me hicieran reír O sea, así de Ya no aguantarme y me río así Pero de lo contrario, no Pero de hecho O sea, les voy a decir algo No me gusta como se escucha mi voz en los videos Ni mi risa No me gusta Fíjense que Y por eso solo cuando los veo Todo el volumen les quito Y solo Esta Esta si es una gran Falsa De los videos Dice Como que no me aparece a mi Que usuarios ven Nuestros canales Pero uno allá quizás a las 500 Mira Pero es que es por lo mismo No me gusta mi voz Yo estaba pensando que hiciéramos Ni mi risa Como se escucha Que hiciéramos un video imitando acentos Pero yo estaba intentando imitar acentos Y estoy imitando uno Después imito el otro Y mezclo los dos O ya no puedo mirar el otro Sino aquel primero Danos una probadita No, no Así no Uno de De que en español Solo malas palabras De mexicano De mexicano En español Solo malas palabras De mexicano Ah pues no Porque no se puede De los mexicanos Ya que es solo Diciendo Güey Pasas Ay güey No manches güey Esta si habla Si No manches No pero es que los mexicanos También todos tienen Diferentes acentos Por ejemplo Mario tiene un El acento de él Es diferente Al de Alondra No se va Pero Pero que tú tienes No sé No sé Los acentos Es que hay un acento mexicano Que hace como el de nosotros Aunque dicen que nosotros Tenemos acentos Pero como nosotros No nos diferenciamos Los de Jan Miguel No igual aquí Igual en el accidente Dicen que O sea si Tenemos acentos diferentes No pero hay unos Por ejemplo Por ejemplo Los de Jujutla También hablan Como algo rarito Los que son Ajá Y Guaymango también Ajá No sé No o sea si hay gente Que habla bien Grenchito Pero normal O sea es como Viendo a El Salvador Porque hay gente Que dice afuera Vamos a ver allá afuera Yo vi de ese animal ahí Yo vi de un perro Que pasó aquí Así dice Pero o sea es muy distinto Ajá Pero es como Yo había agarrado La maña Decir nosotros Nosotros ¿Y por qué hacían nosotros? No sé A mí Cuando yo trabajé Con la Llevemos leña Bueno cuando Cuando yo tuve una jefa Y la llevamos leña No va a ser Que vea los videos De casualidad Y me vea aquí Llevemos leña Me trabó El Dios guarde Dios guarde Dios guarde Solo Dios guarde Decía Pues sí Llevamos leña Y lo ponemos a secar Yo pienso De que como yo Ando que eso Podemos hacer un fueguito Con esta leña Y comer con tortillas Y las tortillas No alcanza Solo que eso Vamos a comer ¿Por qué? Porque dijeron Espérense Mira Dijeron que solo A los que andan ayudando Dijeron que solo A los que andan ayudando Les van a Les van a hacer Como se llaman Yo la verdad Es que Pero mira la gente Y esto que La gente viene a traer las cosas Porque ya están cortados Miren Nos vamos a ver En el próximo Bye Bye ¡Bye!